Deje que se despidan, por favor, se los ruego, por Dios, Turna. ¡Mamá! 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 ¡Déjela ir, por favor! ¡Deje que se despida de su madre, por favor! ¡Deje a la niña! ¡Suéltela! ¡No la lastimen! ¡Mamá! 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 ¡Suéltela! 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 ¿A dónde te lleva, mamá? ¿A dónde vas? ¡Mamá, voy contigo, por favor! ¡Déjame ir contigo! Mamá, ¿qué quieren estos hombres? A mi niña. ¿Por qué estos hombres te llevan? Si tú eres una mujer muy buena. ¿Qué me ibas a decir por teléfono? Mira. Mira, se me cayó un diente. Quédate con mi diente. Toma tú el regalo del ratón de los dientes. No lo quiero, mamá. Te diré algo. No olvides mis manos. Porque yo siempre sostendré las tuyas y te ayudaré a levantarte siempre que lo necesites. ¿De acuerdo? Está bien. Ahora me tengo que ir, amor. Vámonos, señora. No. Por favor. No. Por favor. No te vayas, mamá. Me tengo que ir, amor. Por favor, señora. Vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! No te vayas, mamá. Mamá. No te vayas, mamá. No, 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 no. Bienvenidas. Hola, Asiye. Hola. Bienvenida a casa, cariño mío. Bienvenida. Debes tener hambre. Asiye, prepara la mesa, por favor. De inmediato, señora. Pero entremos, cariño, adelante. Zeynep, dice que trajeran tus cosas. No alcanzé a avisarte. Todo está en tu habitación. Espero no te moleste. No, no me molesta. ¿Quieres darte un baño? Puedes subir a descansar hasta que esté lista la comida. Mamá. Gracias por todo. Hola. Mamá. ¡Gracias! Desde ahora, yo seré tu mamá y tú serás mi hija. Empezaremos una nueva vida aquí, ocultaremos la verdad de todos. ¿Puedes hacerlo? Hasta el día en que mueras, ¿puedes guardar este secreto? Melek, desde ahora, ¿puedes llamarme mamá? ¡Mamá! 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 Hermana, ¿estás ocupada? No. Ali está aquí. De acuerdo, ya voy. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. No podíamos hablar bien allá. Bienvenida de vuelta. Gracias. Gracias. Cuando te visité en la cárcel, me dijiste que querías ver a Melek y también que estabas muy preocupada por ella. Es por eso que quiero mostrarte algo. Fui al hogar de menores donde está Melek. ¿Cómo esta turno? Melek está bien, Zeynep. ¿Qué estaba haciendo? Tienes que ver esto. Ah, hermana, conectemos la cámara al televisor y lo vemos ahí. Sí, perfecto. Vamos. Sí, por favor. Adelante. Manzanita del Perú, ¿cuántos años tienes tú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Uno. Dos. Tres. Ni siquiera sé qué juego es ese. Tres. Tres. Siete. Tres. 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 Melek. Ven aquí. Dinara está bailando gracioso. ¿Ya, ya, ya voy? Dos. Tres. Melek. Me llaman Melek. Tres. 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 Un pastel de crema. Petal de crema. A mí me gusta más el pastel de fresa. Puedes pedir ese pastel para tu cumpleaños. Aquí siempre los celebramos. Se ve bien, ¿cierto? Gracias a Dios. Puedes pedirlo en tu próximo cumpleaños. Estarás aquí el próximo año, ¿cierto? Sí, estaré aquí. L-L-Lira. Zainé, si quieres lo detenemos. Lo puedes perder después. ¡Corran! ¡Paren! ¡Y no hagan trampa! ¡Encontraré otra vez! ¡Vamos, vamos! ¿Lista o no? ¡Aquí voy! ¡Lara, ya te vi! ¡Gracias, trampa! ¡Está bien! ¡Uno, doce! ¡Te atrapé! ¡No, cuidado! ¡Te voy a atrapar! ¡No! 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 Nuestras muñecas sean hermanas. Está bien. Todas pueden ser hermanas. Y ella es la mamá. Bien. Pero yo quería ser la mamá. Entonces, ¿qué será su mamá esta vez? Bien. Tendré la muñeca hija más bonita del planeta. ¿Mamá? La puerta. Le pondré este vestido rosa. Mami, mi hermana, por favor. No abres la puerta. Sí, es muy bonita. No abres la puerta. 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 Tengo que olvidarla, ¿cierto? Ahora que Aturna se ha olvidado de mí. No creo que lo haya hecho. Hace lo que puede dentro de su condición, hermana. De acuerdo. Está bien. Parecía que se estaba divirtiendo, ¿no? Aturna estaba muy risueña. Está bien, mamá. Estoy feliz por ella. Me alegro mucho por ella. Al fin es feliz. Es feliz. Es feliz. Zeynep, ¿podemos hablar? Claro, mamá. Cariño mío, probablemente no te enteraste. La señora Gonul está en el hospital. Ha estado ahí desde hace un tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Es algo grave? La verdad, no lo sé. Simplemente pensé que te gustaría visitarla y que querrías conversar con ella y saber qué le sucede. Gracias. Zeynep. Bienvenida. Veo que saliste del hospital. Sí, me dieron el alta hoy. Estaba limpiando todo porque estaba hecho un desastre. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Pareces molesta. ¿Qué era lo que tenías? Te lo dije el otro día. Ves que un resfriado. Ya no soy una jovencita. Hasta una gripe me lleva al hospital. Pasemos. Debes tener frío. Vamos a beber té. Pasa, pasa, pasa. Bien. Ahora voy. Cerraré la puerta. Todavía está caliente. ¿Qué te pasa? O sea, ¿estás enojada o algo? Supe cuál es tu verdadera enfermedad. ¿Por qué me lo ocultaste antes? Te lo pregunté tantas veces. ¿Por qué me mentiste de esa manera? Lo hice porque no quería preocuparte. No querías preocuparme. Y cuando rechazaste el tratamiento, ¿también lo hiciste para que no me preocupara? ¿Pensaste que no me importaría que llegaras a mi vida 24 años después y murieras? ¿Por qué estás haciendo algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de castigo? ¿Se está castigando por el pasado? ¿Crees que sería mejor si murieras? Trato, pero no lo entiendo. Yo era tan pequeña. Para protegerme, no me llevaste contigo a prisión, ¿no es así? Decidiste abandonarme. Por eso me dejaste en ese parque. ¿Y esta vez no me dijiste de tu enfermedad para protegerme de nuevo? ¿Alguna vez me preguntaste si necesitaba de esa protección? Esto es tan injusto. He sufrido de abandono durante toda mi vida. Creí que mi madre me había abandonado porque no me quería. Y ahora cuando... No lo entiendo. ¿Cómo puedes hacerme esto de nuevo? No sabía que pensarías de ese modo. Lo lamento. No te muevas. Yo atiendo. No te muevas, yo atiendo. ¿Mamá? 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 ¿Torna? ¿Quién más crees? ¿Mamá? Fui a casa primero. Toqué el timbre y pensé en la tía cuando tú no abriste la puerta. Porque me llevaría contigo a la cárcel. Pero aquí estás. Y no sabía dónde estabas. ¿Qué estás haciendo aquí, turno? Dejé el hogar de niñas. Pregunté el camino. Dije que quería ir a Beicos y no sabía llegar. Luego me guiaron a la parada de autobuses. Pero resulta que no pude llegar en un solo autobús. Entonces me subí a un camión así de grande. Luego me bajé en la parada que me dijeron. Tomé otro autobús y llegué aquí. ¿Te fuiste del hogar sin decírselo a nadie? Mamá, ¿sabes? Había una señora junto a mí en el autobús. Se sacó los dientes y los metió en su boca de nuevo. ¿Cómo pueden quitarse los dientes? ¿Cómo pasó esto? Me caí cuando bajé del autobús. Pero caí en mis manos y aquí me caí en la calle cuando venía para acá. Pero los autos se detuvieron. No pasó nada. Eso hubiera sido peor. Y si te hubiera pasado algo malo. Y si te hubieras accidentado. Pero, ¿por qué hiciste algo así? No estás feliz de verme. Yo tenía tantas ganas de verte. Turna. Yo también tenía muchas ganas de verte. Mamá. 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 Te amo con toda mi alma. Yo también te amo con toda mi alma. Mamá. Mamá. ¿No estás mamá? No estás mamá. ¿No estás mamá. No estás mamá. No estás mamá. ¡Mamá! 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 ¿Turna? ¿Quién más crees? ¡Mamá! Fui a casa primero Toqué el timbre y pensé en la tía cuando tú no abriste la puerta Porque me llevaría contigo a la cárcel Pero aquí estás Y no sabía dónde estabas ¿Qué estás haciendo aquí, Turna? Dejé el hogar de niñas Pregunté el camino Dije que quería ir a Beicos Y no sabía llegar Luego me guiaron a la parada de autobuses Pero resulta que no pude llegar en un solo autobús Entonces me subí a un camión así de grande Luego me bajé en la parada que me dijeron Tomé otro autobús y llegué aquí ¿Te fuiste del hogar sin decírselo a nadie? Mamá, ¿sabes? Había una señora junto a mí en el autobús Se sacó los dientes y los metió en su boca de nuevo ¿Cómo pueden quitarse los dientes? ¿Cómo pasó esto? Me caí cuando bajé del autobús Pero caí en mis manos Y aquí me caí En la calle cuando venía para acá Pero los autos se detuvieron No pasó nada Eso hubiera sido peor Y si te hubiera pasado algo malo Y si te hubieras accidentado Pero, ¿por qué hiciste algo así? ¿No estás feliz de verme? Yo tenía tantas ganas de verte Turna Yo también tenía muchas ganas de verte Mamá 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 Te amo con toda mi alma Yo también te amo con toda mi alma Cuando salga de prisión Le diré toda la verdad Debes saber Que su madre Mató a su padre por ella Zeynep 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 Ah Turna Señora Torpe Mi pajarita Señora Torpe, vine a verla Bienvenida, mi niña Bienvenida Bienvenida En el lugar cocinan delicioso Pero Extrañaba la sopa de la señora Torpe Tal vez podría cocinarla para mí hoy Y tú puedes cocinar pasta mañana Y al día siguiente Tal vez podemos hacer un pastel Turna cielo No podemos hacer un pastel Entonces ¿Puedes cocinar pasta otra vez? Turna Ven, siéntate conmigo Está bien No podemos hacer un pastel Porque te llevaré de vuelta Al hogar Bueno Está prohibido que me acerque a ti por un tiempo Y tú tampoco puedes acercarte a mí ¿Quién lo prohíbe? ¿Ah? Al tribunal Eso decidieron Pero yo no puedo estar sin ti, mamá Mi amor Niña hermosa Yo tampoco puedo estar sin ti Pero Ahora tiene que ser así Ajá Turna ¿Quieres algo de comer, cariño? Señora Torpe ¿Podrías Hacerme una de tus sopas? Por supuesto que puedo Por supuesto De acuerdo Ven, vamos a ayudar a la señora Torpe Está bien Esto está bueno Tengo esto bueno Esto también está bueno Esto también está bueno Y esto Espera un momento Déjame revisarlo yo Hice mal una división, mamá ¿Estás enojada? Claro que no ¿Por qué no estaría? Te cuento algo Las divisiones eran difíciles para mí también Especialmente cuando hay tres dígitos ¿Hay de tres dígitos? Te enseñaré a hacerlas cuando llegues a ese tema, cariño Está bien ¿Podemos comer frutas de postre? Claro que sí Pero yo las traigo Bien, anda Me alegro que haya decidido aceptar el tratamiento La verdad La verdad, todavía no he decidido qué hacer Le dijo a Turna que le enseñara las divisiones Tiene que cumplir su promesa Tiene que estar bien Por nosotras Está bien Voy a abrir Señora Kahide Hola, Gonul Espero no molestar Por supuesto que no Sabemos que tienes visitas, Gonul Sabemos sobre la pequeña huésped también Y la extrañamos mucho Adelante, por favor Pasa Permiso Hola 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 Mamá, la mía es más grande que la tuya ¡Turna! ¡Túna! Cariño Hermana ¡Túna! ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí ¡Hola! 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 Lo sentimos El teléfono al cual usted está llamando Se encuentra apagado o fuera del área de servicio Deje su mensaje después del tono Zeynep, hola, habla Ali Es una emergencia Bueno, quizás ya lo sabes Ahora mismo estoy en tu casa Te he buscado todo el día Así que por favor llámame Ahora iré a la casa de la señora Gorun ¿La cubriste con una manta para que no se enfríe? Sí, lo hice Se quedó dormida sentada y de pronto su cabeza cayó Pero, ¿cómo es que Turna pudo llegar hasta aquí, hermana? Encontró la manera Dijo que se subió a un gran autobús y luego a otro ¿Llegó en autobús? ¿Y no solo en uno? Si dijeras que vino en helicóptero no nos sorprendería tanto Algunos nunca han tomado un autobús en la vida, ¿verdad, Kanser? No me provoques, Turu No hablamos de mí Es verdad, hay cosas más importantes Por ejemplo, ¿cómo mantener a Turna con nosotras? ¿Que se quede con nosotras? ¿Te parece razonable hablar de eso? Es imposible, nos meteríamos en problemas Hermanas, hermanas Voy a llevar a Turna de vuelta Yo abro ¿Señor Sinan? Melecu y yo del hogar de niñas ¿Está aquí? Turna está aquí Entonces me temo que estén en problemas El comisario Sinan está aquí No puedo decir nada al respecto Tiene razón en todo lo que dijo Pero quiero que Turna se quede aquí conmigo Que se quede solo por esta noche Regresará mañana por la mañana Está durmiendo ahora Hizo un largo viaje para llegar hasta aquí Déjela descansar Estaba tan emocionada cuando llegó Yo también Volverá, lo prometo La llevaré mañana por la mañana La llevaré hasta yo yo misma Solo por esta noche ¿Qué? ¿Qué? Música Hermana ¿Qué pasó? Tengo permiso por esta noche Así que el comisario Sinan se ablandó Tuvo un gesto muy lindo Y es muy guapo Ganse, hermana Duro Vamos a preparar café para nuestra hermana Le damos la borra para ver su futuro con el guapo comisario Ganse ¿Cuál es el problema? En algún momento te casarás con alguien, ¿no? Y nunca te hemos visto con nadie Cásate pronto para que pueda llegar nuestro turno Mejor iré a ver a Turna Asiento Señora Kahide, iba a preguntarle sobre eso Digo, ¿Sainep ha tenido algún novio o alguien quiso casarse con ella? No, señora Gonul Nunca dejó que nadie se le acercara Solo me interesan los pájaros Pero no puede casarse con ellos Obviamente Por favor, preparen un café para nosotras Nos vendría excelente una deliciosa taza Está bien ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ahí está! Cariñito, ya despertaste No queríamos irnos sin verte antes Te extrañamos mucho, ¿lo sabías? Yo también las extrañé Cariño mío Tomemos una foto todas juntas, ¿te parece? ¡Qué buena, Turu! ¿Quién la toma? Vamos ¡Mamá, pero yo me siento contigo! Por supuesto Yo la tomaré Siéntense juntas Tú, Zeynep, te sientas a mi lado, cariño Ahora todas sonrían ¡Ahí va! ¡Sonrían! Mamá, déjame sentarme en tus manos Ven aquí Ven aquí Bien ¿Sonrían? Turna, cariño Adiós Yo te quiero mucho, ¿lo sabías, cierto? Zeynep, me llamas Está bien Zeynep, si quieres que vaya contigo Feliz lo hago Gracias, hermana Vamos, queridas Las dejo en la puerta Las acompaño Turna ¿Quieres llevar algo de aquí contigo? No Beberé un poco de agua Lo voy a limpiar Mamá, quiero saber si me odias No, mi amor ¿Por qué dices eso? Estás cansada de mí No Entonces, ¿por qué ya no quieres ser mi mamá? Turna Turna Ven ¿Te acuerdas? La mañana en que fuimos a verlas, ¿sabes? La vez que te dije que sería tu madre ¿Lo recuerdas, cierto? Me convertí en tu madre, Turna Y nunca nada ni nadie Me hará dejar de serlo Aunque tengamos que estar separadas Siempre seré tu madre Te abrazaré para siempre Como lo estoy haciendo ahora Siempre te amaré Tú siempre serás mi cielo, mi cielo Tú Mamá Está bien, querida Héjú O Si Quiero No 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 Sí No 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 ¡Gracias! Torna, mi niña hermosa. Torna, mi niña hermosa. ¿Mamá? Buenos días, mi amor. ¿Ya es de mañana? No puede ser. No iba a dormir en la noche. Así la mañana nunca llegaría. Ven conmigo. Ven, cariño. ¿Tienes hambre? ¿Quieres desayunar? Está bien. Vamos. Adiós, Torna, mi pajarita. Ya nos veremos de nuevo. La cama del piso era muy divertida, señora Torpe. ¿La harás de nuevo si vuelvo? Vas a volver, cariño. Y te la haré, por supuesto que sí. Ya es hora de irse. Y te la haré. Y te la haré. No lo sé, cariño. Vamos a ver. Dices de piso. Qué locura. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? Hola, hablo con Sera. Estoy bien. Bien, querida. ¿Cómo estás tú? Sí. Es que he estado muy ocupada. No pude llamarte antes con todas las cosas que he tenido que hacer. Estoy recién casada. Así es. Una boda rápida y sencilla. Eso fue todo. Eso espero. Espero que sea así, Sera. No, no necesito nada. Lo tenemos todo. Sí. Escucha. Sera, querida. Quiero preguntarte algo. Yo dejé un paquete contigo. ¿Lo recuerdas? Lo dejé contigo cuando me fui. Sí. Ese. Es posible que me lo devuelvas. Te pagaré. Yo te envío la dirección. Bien. ¿Puedes escribir? ¿Te doy la dirección ahora? De acuerdo, amiga. La mujer sentada frente a nosotros se quedó dormida. ¿La viste? Así es. Debe estar cansada. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Podemos pasar por el parque para llegar? ¿Quieres caminar despacio? Ajá. Caminemos despacio. Mamá. Sí, querida. No importa lo despacio que caminemos. El camino se termina, ¿verdad? Sí. Ahora da la vuelta. Date la vuelta y escapa. Corre tan rápido que no puede atraparte, ¿sí? Bueno. Está bien. Está bien. Te amo mucho, mami. Yo también te amo mucho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ¡Turna! ¿Mamá? Turna. ¿Podemos quedarnos y hablar un poco más? Espero que no sea con tristeza. Despidiámonos sonriendo. Ah, mamá, ya es hora de decir adiós. Vamos, despídete de mí. Yo volveré sola. Sé cómo volver sola. Tienes razón. Pero no estoy segura de si puedo decirte adiós. ¿Estás triste? Estoy feliz. ¿Estás llorando aunque estás feliz? Estoy llorando aunque estoy feliz. A veces lloramos de felicidad. Lo siento mucho. Tenía que ser más fuerte. Entonces, hablemos de las cosas que nos gustan, mamá. Así nos pondremos felices. Cierto. Como el olor de un pastel de carne. Saltar en los charcos de agua cuando llueve. Saltar en la cama. Cuando se derrite el helado. Abrir la boca cuando llueve. Ponerle una zanahoria como nariz al muñeco de nieve. Cepillar el hermoso cabello de turna. Los ojos grandes y preciosos de mi mami. Las cartas de mi turna. La voz de mi mamá. Tú eres mi cielo, mi cielo. Y tú eres mi cielo, mi cielo. Lees esto cuando llegues al hogar, ¿de acuerdo? Ahora sí es la despedida. Turna. Siempre estaré cuidándote. Nunca lo olvides, ¿sí? Ahora ve. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Turna, mi niña hermosa. Mientras escribo esta carta, te estoy viendo dormir junto a la señora Torpe. Siento que te debo demasiado mientras las miro a las dos. ¿Sabes por qué? Porque me has dejado probar la inexplicable felicidad de ser madre y me permitiste encontrar a la mía. Puedo imaginar tu cara preguntándote por qué quiero decir. La señora Torpe, a la que tanto amas y que tanto amo yo, es mi verdadera madre. Y si no hubieras entrado en mi vida, nunca me hubiera enterado de eso. Por eso te agradezco mucho, Turna. Muchas gracias por todo lo que me has permitido tener. Tengo una hija realmente única y la más especial de todas. Siempre te amaré y te esperaré hasta el final, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo crees? No fue nada fácil despedirme. Pero podré llevarla de vuelta dentro de un tiempo, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste. ¿Mamá? Por supuesto, hija. Zeynep, solicité una cita al médico para la señora Gonul. ¿En serio? Muchas gracias. Te envío la información por mensaje ahora mismo. Nos vemos. Nos vemos. Sé que debe ser difícil para ti acostumbrarte aquí, Melek. Pero no olvides que tú y tus amigas nos fueron confiadas. Nos asustaste a todos ayer. Lo siento. Ahora puedes unirte a tus amigas. Hoy jugarás en el jardín intermedio. Está bien. Melek, ve a cambiarte de ropa rápido. Hoy vienen los padres. No te entiendo. Nos llevan al patio del medio cuando viene gente que quiere adoptar. Y esas personas que quieren llevarnos nos miran desde la oficina de la directora y escogen a alguien. Los profesores piensan que no lo sabemos, pero lo sabemos hace tiempo, ¿entiendes? Podríamos tener nuevos padres. Rápido, cámbiate la ropa y peínate. Conte tus pantalones rojos. Te queda muy bien. Hay un informe del hospital en la petición que preparó. No se te queda nada, niña. ¿Segura? Vamos, hija, sube. ¿Qué estás mirando, Melek? No puede ser. Vino hasta aquí ahora. No te metas con ella. Cálmate y vámonos a casa ahora. Está bien, tranquilo. Estoy calmada. ¡Vamos, acércate más! ¡Ah! Acércate para que pueda enviarte de vuelta a prisión. ¡Te espero! No te atreves, ven aquí. Eres realmente una loca, ¿sabes? Mamá, no te acerques. ¿No tienes una vida propia que nos acosas? Sube al auto de una vez. Adentro. Adentro. Escúchame. No te muevas o te voy a matar. Ahora soy tu padre y las cosas cambiaron. Me vas a obedecer, ¿escuchaste? ¿No tienes nada más que hacer? ¿Ah? ¿No tienes vida propia, acaso? Loca. Psicópata. No pueden llevársela del hogar. Claro que puedo. Yo soy su madre y lo estoy haciendo. ¿Quién eres tú? No dejaré esto así. La recuperaré legalmente. No conseguirás nada. También estamos cumpliendo con la ley. Tu madre abogada nos ayudó a recuperar a Melek. ¿No lo sabías? Oh, no tenía esa idea. Bien. Ahora lo sabes. Súbete al auto. Ya voy. No te quiero ver junto a mi hija otra vez. ¡Nunca más! ¡Estás loca! Está loca. Vámonos. Sanguisa está loca. Vamos. Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo? ¿Estás rico? Ajá. Zule. ¿Vas a decirme qué les pasó? No vinieron al parque. Tengo bastantes problemas. Entiendo. Es solo que estoy preocupada. No fui. No pude ir. Porque... mi esposo nos echó de la casa. Está bien. Ahora estás más tranquila. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Tienen algún lugar donde quedarse? No. Bueno, al menos en Estambul no tenemos ninguna parte a donde ir. ¿Podrías darme dos minutos, por favor? Necesito hacer una llamada telefónica. Ya regreso. No puedo entender por qué te agrada tanto esta mujer. ¿Hola, mamá? Sí, Zeynep. Ah. Tengo un problema. Bueno, no es para que te preocupes, pero... ¿Te pasó algo? Bueno, Zula y Turna están conmigo ahora. Quiero traerlas a casa. ¿A casa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no están en su propia casa? Zenguiz y Zula discutieron. Zenguiz las echó de la casa. No tienen dónde quedarse. No quiero dejar a Turna en esta situación. Pero si no estás de acuerdo con esto, puedo buscarles una habitación de hotel. Aunque Turna... ¿Quieres que viva contigo bajo el mismo techo? Así es. No entiendo por qué le contestaste a ti mi permiso. Si Zenguiz está muerto, la policía nos llevará a la cárcel y no podremos tomar más chocolates calientes. ¿Lo sabes? ¿A la cárcel? Así es. Si yo voy a la cárcel, vendrás conmigo porque soy tu madre. ¿Qué te esperabas? Los niños deben estar con sus madres. Es por eso por lo que debemos escondernos. ¿Entendido? Bien hecho, mi niña. Y harás todo lo que yo te diga de ahora en adelante. ¿Tienes que seguirme el juego? ¿Entendido? Todo lo que pasa en nuestro hogar es nuestra vida privada. Ay, Dios mío. ¿Zule? Vengan conmigo. ¿Nos vamos a dónde? Bienvenidas. Adelante. Bienvenidas. Por favor, adelante, pasen. Entren. Bienvenidas. 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 Te extrañé mucho. Duro. Quítate la pigo, hija. ¿Te ayudo? No, yo lo cuelgo. ¿Dónde está el perchero? Yo le ayudo, señora. Bueno, está bien. Si les parece, vamos a la sala. No, no es necesario. Pueden entrar así. No, yo no me sentiría bien. Es la costumbre. Melek, quítate las botas también. Perfecto. Adelante. Pónganse cómodas. Siéntense. Descansen. Siéntate a mi lado, Melek. Eh... ¿Tienen frío? Creo que la casa está un poco fría. Sí, siento un poco de frío. Así ya puedes subir un poco la calefacción, por favor. Por supuesto, señora Cajide. Te traeré un suéter. No, gracias. ¿Tienes hambre, cariño? No. Sule, ¿tú tienes hambre? Así ya puede prepararte algo de comer. Así ya, ¿quién es? Nuestra sirvienta. Ella te preparará algo para comer. No, estoy bien. Entonces, quizás quisieras cambiarte de ropa. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Nada, en absoluto. No es por eso lo dije porque quizás tenías frío y... No, no quiero, no tengo frío. La casa está cálida y estoy bien así. Si quieres, traigo tus libros para colorear. No, no quiero, no quiero, no quiero. La casa está acá.